¿Qué pasa Rambueno? Ya, que no se note, que no se note Bueno, ya Roblox ¿Estás bien? Sí, vamos Bonitos, bonitas, en mi paso por Argentina Hoy me he contado con colombianos Hola, hola Hola, yo soy Leo Yo soy Feli Y bienvenidos al video Roblox ¿Se oyó o no se oyó? ¿Por qué hacen esas cosas delante uno? No, no No tengo una duda No, 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 no Chaboyombo aquí y ya Escribe también Ya, ya, no se toquen frente a mi Por favor, que yo estoy en un proceso De evangelización ¿Qué hacen dos colombianos en Argentina? No sé, no sé, quisimos Como probar ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué quieres probar? No, probar solamente en otro país ¿Cuánto tiempo llaman ustedes de pareja? 5 años 5 años ¿Qué tal la carne argentina? Deliciosa Muy buena Dependiendo de qué carne hablas O sea, han pasado por varios procesos entonces de degustación Sí, hay que probar mucha carne Sí Porque cada restaurante tiene un sabor distinto Distinto Sí El día de hoy vamos a hacer algo muy fitness Algo muy espiritual Vamos a jugar al Yoga Challenge Ustedes han jugado en su canal Para que vayan a verlo Y yo también he jugado al mío Pero hoy día le voy a poner un poco de dificultad Exactamente Sí, porque nosotros Bueno, ustedes no solo son rostros bellos También son rostros pensantes Sí Sí Creo que sí No, sí ¿Están preparados? Preparadísimos Sí, preparados Yo ya no estoy preparado ¿Por aquí? Bueno, está bien Ahora sí estoy preparado Ah, yo también No, yo no Yo no, yo no Yo tengo respeto por la señora que en este momento está comiendo Y esto tenga miedo La primera pose es esa Esa La voy a poner aquí en batalla porque no voy aquí Ya esa Sí Bueno, ¿quién va arriba? Yo ¿Pero por qué me veo tan blanco al lado de ustedes? ¿Qué me pasa? Porque estaba demasiado ¿Qué me pasa? ¿Quién va arriba? Tombo ¿Qué? Sí, tú No Nosotros podemos dar Güey Yo peso como.. mil km más que ustedes ¿Está di cuenta de qué está 21? Sí Sí, sí, ya voy ¿Quién tiene más fuerza las piernas? No, tú te has ganado acá Ya, vuelvo Ay, ya no puedo No es más la que estoy... No Arriba Dale, si vas te caer Ya dale pregunta Pregúntate ¿Cómo poder creerle a un experto de la vida? Si para ser experto debes saberlo todo Y la vida nunca da para enseñarte todo Uy, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Quiere hacer esa pregunta? Yo entendí nada Tú delirte Segunda oportunidad Vamos a ver Ya, atención ¿Cómo convertir tres palitos en cuatro sin haber roto ninguno de ellos? ¿Tres palitos en cuatro? ¿Me puedo hacer uno? ¿Habiendo uno hacia arriba? ¿Cómo se ha convertido otra vez? ¿Tres palitos en cuatro? Sí, sin haber roto ninguno de ellos ¿Tres palitos en cuatro sin haber roto ninguno de ellos? ¿Tres palitos en cuatro sin haber roto ninguno de ellos? ¡Cambiándose un palito! Pero si no está en la respuesta ¿Tú haces el compasito? Ya me pusiste las preguntas pero no está en la respuesta Pero si yo no leí las preguntas ¿Por qué no las leí? No, no las quise leer Pues si no le había ido a buscar la respuesta Respóndanos, ¿qué muera la pregunta? Es como convertir tres palitos en cuatro sin haber roto ninguno de ellos ¿Si usted sabe cuál es la respuesta? Por favor, déjalo en los comentarios Sí, por favor La siguiente posición es esta No, no ¿Eso no se puede hacer? No, no se puede Es de fácil ¿Te gusta estar abajo o estar arriba? No, no se No, no se Nunca entendió que es lo que está arriba y que es lo que está abajo ¿Pero te gusta cuál? ¿A mí va a partir abajo? No, a mí me gusta lo que el cliente pida que yo haga ¿Quién es activo en esa pose? El último ¡Ese me toma a mí! ¡Ese me toma a mí! ¡Ese me toma a mí! ¡No! El más tranquilo es el primero ¿Por qué tiene que soportar la fuerza? ¡Ya! ¡Yo! Voy, voy abajo en torsión Yo tengo que tocar los pies ¿A ti, Felipe? Felipe, pero tienes que estirarte en manos ¿Ahí? Algo así Sí ¿Cabrón? 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 Sí, creo que sí ¡Ay no! ¿Vas a aguantar? ¡Yo creo que hice pies! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ibamos re bien! ¡Ibamos también! ¡Nunca había tenido tantos hombros encima! Bueno, yo lo pese 76 y Felipe ¡Ay! 75 Bueno, bueno ¡Ay no! Tanto Dios ¡Ya! Listo Si Dios creó a Dan y a Eva y ellos eran blancos ¿De dónde salieron los negros? ¡No! ¡Qué pregunta más culiao! ¿Dónde salieron? A Dan y Eva Dios los creó blancos ¿De dónde salieron los negros? ¿De dónde salieron los negros? ¿De dónde salieron los negros? Que pronto Dios también creó negritos más adelante ¿Una Dan y Eva negro? Es una pregunta racista ¡Ah! ¡Sí! Me parece que no se dice gente negra porque no se dice gente de color Bueno, Dios creó a la maravillosa gente de color Sí ¿Ustedes han probado a gente de color? No ¿No? No Y así gente de color blanco muy blanco ¿Tampoco? No 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 Ok, nuestro experto en preguntas y Daniels arroba y Daniels ha hecho sus propias preguntas ya que todas las preguntas que nos llegaron no vamos a responder jamás no es porque seamos tontos no pero es porque sus preguntas están muy difíciles Siguiente posición es esta A ver Feli perdiste ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy yo al medio Pero vamos por aquí ¡Para! Ya ¡Para! 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 ¿Te das permiso para tener una noche de sexo? No ¿No? No ¿Si me invita así? Sí Si me invita así Si es punto así sino no Sí ¡Ya! Estamos durísimos, ¿no? ¿Estamos...? ¿Durísimos? ¿Qué es eso? O sea, duros de los bruscos ¡Ah! Tú quieres mal pensar Es que mi maíz significa otra cosa eso ¿Estás duro? Yo Siguiente posición es esta ¿Esto? ¿Alego yo? ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Mire esto que se pone acá! Apárate un poquito más ¡Ay! ¡Ay! Me voy a dejar de nudo Me voy a dejar de nudo ¡Ya! ¡Ya tenemos! ¿Es así? Sí ¡Dale! Pregunta ¿Enganchas con un chico en la disco? Sí ¿Llegas a su cama para tener sexo? Sí ¿Te das cuenta que son penes 1025 centímetros ¡Oh! Y debe ser pasivo ¿Sí? ¿Lo es? ¡Sí! ¡No! 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 ¡La besaría nomás! ¡La besaría! ¡Pero para! ¿Para usted siguen ahí? ¿Pasivo con uno de 25? No sé, ponía hasta 22 ¡23! ¡Ah! Última posición del juego Si hay posiciones después ¡Holyfan! ¡Holyfan.com slash! La posición es... ¡Shh! ¡Vamos! Te enamoras de un chico Ajá A los tres meses te confiesa que no le gusta... Espérate, espérate No le gusta tener sexo ¡Ah! Ya, espérate ¡Llegalo ahí! ¡Llegalo ahí! ¡Ahí está el rico antes! ¡No! ¿Le confiesas que? ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! Te enamoras de un chico y a los tres meses te confiesa que no le gusta tener sexo ¡Ah! Le termino ¿Continuas la relación? ¡No! ¡No! ¡Para nada! Una posición ahora Usted es que lleva mucho tiempo Sí Uno de ustedes le dice al otro nuevo ¿Sabes que? Necesito un tiempo de reflexión No quiero tener sexo por tres meses ¿Sí? 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 O tú dirías que... Es un chico de tres meses En tres meses lo conoces pero no lo vas a amar Sí Entonces a él yo le diría que no Pero esa no es la pregunta Está enamorado, dice Ah, ¿te ha enamorado por eso? No No No, pero uno por amor lo hace tonteras ¿Han hecho tonteras por amor? Y nosotros lo dimos un tiempo ¿En serio? Sí Y nos dimos un tiempo Y nos quedamos cuatro meses separados Cuando nosotros nos separamos Es porque siempre estábamos juntos Sí Y nunca conociamos gente Ah, ok Por compartir, así es Entonces queríamos conocer más gente Y luego nos dimos cuenta Que queríamos conocer gente Pero estando juntos Eso es muy bueno Que uno es relación No significa que uno tiene que estar Esclavizado Esclavizado de la otra persona Sí Lo más bacán de una relación Lo más genial de una relación Es sentirse libre Así que Relaciones sanas, por favor Sí ¿Está bien lo que dije, psicólogo? Sí Sí Y vamos a hacer un video Voy a dejar su Instagram Su canal de YouTube Porque también vamos a hacer un video Para el canal de YouTube Oye este, pero eso me mira Voy a dejar el canal de YouTube de los chicos Para que vayan a ver el video que hicimos Y vayan a ver todos sus videos Pero eso es hermoso Que hacen acá en Argentina Muchas gracias por recibirme en su bello de abajamento ¡Chao! ¡Viva! ¡Ay por fin! ¡Y un abrazo! ¡Fue el cuento! ¡Fue el cuento! ¡Fue el cuento! ¡Fue el cuento! ¡A ver! Esto es lo más cercano a un hombre que yo he estado en años ¿Deberíamos a estrés ahora? Sí León Pelianco ¡Ahhh! ¡Ya nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Fue el cuento!